Lo haces todo completamente personalizado, además de ir conociéndonos, pues también lo vas siempre reajustando, que eso me ha gustado mucho. Y al final yo lo tenía todo en todo momento, entonces para mí era perfecto, porque en cualquier momento que yo quería disponer de lo que necesitaba, lo tengo ahí. Hola a todas. Bueno, hoy estoy muy, muy contenta porque tengo a una súper invitada. Ella se llama Java y Java lleva con su programa personalizado unas ocho semanas, que son, pues eso, dos meses más o menos. Y nada, quiero que nos cuente su experiencia. Y nada, Java, ¿cómo estás? Hola, Ida. Muy bien, gracias. Genial. Pues Java, cuéntanos un poquito, ¿cuál era tu situación antes? ¿Qué dificultades tenías? Bueno, yo me encantaba ir a entrenar por el hecho de despejar mi mente, sentirme como activa y demás. Y al final siempre recurrí a internet como para seguir un poco qué hacer, pero sin ningún objetivo en concreto. Y bueno, después de mucho tiempo, por primera vez me sentía mal conmigo misma, no me gustaba ni con ropa ni sin ropa, entonces dije, bueno, hay que hacer algo. Y quise realmente entrenar con un objetivo, ya no solo entrenar por divertirme o por despejar mi mente, sino conseguir esa parte y también el objetivo de verme mejor. Genial. ¿Y por qué, no sé, qué fue lo que te picó? ¿Por qué decidiste iniciar conmigo el programa? Bueno, pues yo llevaba mucho tiempo siguiéndote, ya un par de meses, y me gustaba mucho pues tu energía, el cómo hablabas, cómo lo transmitías. Y vi que buscaba cinco chicas y dije, oye, pues voy a hablar a ver qué es lo que realmente ofrecen. Y bueno, desde que me explicó todo, para mí era como el conjunto perfecto. Porque yo no dispongo de un tiempo de decir, yo voy a entrenar de dos a tres. No, a lo mejor mi día cambia por completo y al final tengo que entrenar por la tarde o por la mañana. Entonces yo acabo sacando el hueco, pero sin saber cuándo. Entonces coger a alguien que yo me tenga que poner una hora, al final esa persona va a estar cancelando siempre. Y con perdón a esa persona, pero bueno, no lo contraté de esa forma porque para mí no era viable. En cambio contigo tenía esa parte de, lo haces todo completamente personalizado, además de ir conociéndonos, pues también lo vas siempre reajustando, que eso me ha gustado mucho. Y al final yo lo tenía todo en todo momento, entonces para mí era perfecto, porque en cualquier momento que yo quería disponer de lo que necesitaba, lo tengo ahí. Entonces vi como una facilidad dentro de toda esta dificultad cuando uno quiere un cambio, que al final estamos siempre en la rutina, en la forma de vivir. Y salir de esa rueda, hacerlo diferente, es complicado. Entonces quería que una persona que motiva solo al hablar me guiara y que estuviera con todas las cosas importantes. Ay, qué guay, muchas gracias. Gracias. Y de todo, Java, eso que dices del tiempo, porque muchas veces por falta de tiempo también te puedes desmotivar porque dices, bueno, yo qué sé, que un día no vas porque no puedes, pero entonces sabes que al menos tienes una planificación y que puedes ir, ¿no? En el momento un poco jugando con eso. Sí. Y Java, ¿cuál ha sido tu experiencia en general entonces? Cuéntanos. Pues mi experiencia, cuando empecé la parte de la comida, yo soy muy glotona, que a ver, que como saludable, pero por ejemplo me encanta el chocolate, entonces cuando me acuerdo cuando vi la alimentación, pues como, ay, Dios mío, a ver cómo yo cumplo esto. Porque, pero bueno, fue el susto inicial, porque al final contactar contigo, explicarte cómo me sentía, me dijiste, a ver, esto es una guía, vamos a ir adaptándolo a cómo tú comes, entonces rápidamente se me quitó ese susto, y realmente he podido ir implementando todo lo de las comidas para conseguir el objetivo, porque te digo, al final comer saludable es una cosa, pero si quieres un objetivo en concreto, como el mío, que era bajar grasa y definirme, pues sí que necesitaba esas pautas concretas. Y bueno, me ha encantado todo en general, los entrenamientos son cañeros, o sea, a mí me gusta ese tipo de entrenamiento, y además que sientes mucho el avance, o sea, yo en la primera semana, era mi primera semana, hace tiempo que no entrenaba, fue como duro empezar, pero, pero la segunda semana ya me sentía con más fuerza, y ya, cuando llevaba tres y cuatro semanas, era increíble el cambio que yo sentía, era solo para hacer, por ejemplo, una flexión, o hacer una sentadilla, ¿sabes? Ya era muy diferente la sensación, y disfrutas mucho más entrenando, al principio es como ese empujón que te tienes que dar, porque físicamente te encuentras hecho una mierda después. Ya. Y sobre todo, ay, perdón, una cosilla, era que, sobre todo, a mí me ha encantado tu evolución, y que no te has estado matando, ¿vale? De, uf, la súper dieta, o matarte a entrenar, pero aún así estás teniendo unos cambios súper buenos, y eso quiere decir que como no te estás matando, es un cambio constante, que es duradero, ¿sabes? Entonces, eso se nota, es... Muy, muy bien. Sí, yo la verdad que estoy muy contenta. Ya me he caído en mis pantalones de antes, ¿qué será mi susto? Cuando yo vi que no cabía en el pantalón, ¿y esto qué es? Me encanta, me encanta. Y ya para finalizar, que, bueno, ¿qué le dirías a aquellas mujeres que están como, ay, no sé si hacerlo, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que el primer paso para comprometerse con una misma y darte como prioridad es muy difícil, pero es muy importante y gratificante, y que cuanto antes hagas el primer paso, que es decidir que realmente lo quieres hacer, merece 100% la pena. El día que lo hagas vas a estar tan feliz que no lo retrasaría ni un minuto más, la verdad. Ay, qué guay. Bye. Pues nada, Java, bueno, ¿algo más que quieras añadir? Tienes un grupo de chicas que al final están contigo también haciendo lo mismo que tú, y creas o no compartir un poquito entre todas también hace ese despertar que un día te despiertas como no quiero saber nada del mundo, pero empiezas a ver esa motivación entre todas y dices, oye, aquí nadie ha faltado gimnasio y yo tampoco. Ay, que eso me gusta. Pues nada, Java, muchísimas gracias por compartir un ratito y contarnos tu experiencia y a todas aquellas mujeres que están viendo esta mini entrevista, que se decidan y cualquier pregunta, aquí estoy. Un besito. Gracias, Java. ¡Chau! 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 ¡Chau!